A continuación vamos a hablar de este avión venezolano iraní que el 13 de mayo aterrizó aquí en Paraguay, en el aeropuerto Guaraní de Mingahuasú. Salió el día 16 en horas de la madrugada. Aquí no pasa absolutamente nada, no se abrió, no se inició ninguna indagación acerca de la presencia de esta aeronave y por sobre todo de los llamativos tripulantes iraníes y venezolanos. Mientras tanto, en la Argentina, la justicia de este país, el juez Facundo Villena, ordenó la incautación o el secuestro del Boeing 747 que el pasado 6 de junio ingresó a territorio del país vecino procedente de México previa escala en Venezuela. A esta disposición judicial hay que agregar que ninguna petrolera desea proveerle combustible por temor a probables sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Igualmente, a sus 19 tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos le fueron incautados sus pasaportes y tienen prohibido salir del territorio argentino. La justicia bonaerense pretende establecer la vinculación o no de los tripulantes del avión, por sobre todo de los iraníes, con el terrorismo internacional, ya que el capitán de la aeronave, Ola Unreza Gassemi, tiene el mismo nombre de un integrante de las fuerzas Qut de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estas fuerzas son consideradas terroristas por los Estados Unidos. El Boeing 747 es explotado, hay que recordar esto, por la firma Entrasur, que es una filia del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, que envió, atención con esto, que envió uno de sus aviones con destino supuestamente al aeropuerto de Ezeiza para transportar a los 19 retenidos una vez que la justicia argentina los libere. La matrícula de la aeronave que partió ya de Venezuela, la aeronave de Conviasa, YB-3535, una matrícula que no figura en la lista de aviones de Conviasa sancionados por los Estados Unidos porque esta aeronave recientemente fue incorporada a la aerolínea venezolana. Sin embargo, atención con este dato también, el avión venezolano aterrizó en el aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, a fin al gobierno Nicolás Maduro, Bolivia, por supuesto, probablemente a la espera de la autorización para ingresar a territorio argentino. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la información de último momento? Ese avión de Conviasa va a permanecer en el aeropuerto de Santa Cruz y va a ser una unidad, una nave de boliviana de aviación la que efectuará el tramo Santa Cruz-Ezeiza-Ezeiza-Santa Cruz. Algunas de las novedades con relación a este avión, a este Boeing 747, que está generando todo tipo de comentarios y, por supuesto, también un escándalo ya a nivel internacional.